Emoción, euforia, que le puedo decir, estamos haciendo historia en este fútbol femenino y agradecidas por que ustedes han estado aquí también presentes, transmitiendo esta gran emoción que tenemos si se puede sentir aquí en Chinandega, bueno de hecho que si nos vamos a descartar, este lío es un gran equipo y un subcampeón, un picampeón, entonces mucha presión de hecho porque cerramos con cero, las porterías con cero pero nos favoreció, gracias a Dios el resultado que tuvimos ahí en este lío. De hecho que si, fueron 10 minutos, sentía que no terminaban y pues de hecho que duele sacrificar a jugadoras porque todas estuvieron dando su buen juego allá adentro.